¿Qué tan importante fue la preparación física, el fondo para aguantar todo un campeonato? Arely Guizamón platicó con un especialista, Luis Carlos Bongiovanni. Fue un torneo típico entre el Mundial, fiestas navideñas y demás. Vamos a ver qué le dijo el especialista. No, no porque es corto. Por eso es que no hay que tener errores en la pretemporada. Tú en la edificación de tu casa, en los pilares no puedes tener error. Porque no lo vas a solucionar. La solución es apuntalando un poquito más. Entonces ese tiempo ya se terminó el torneo. No, pero engaña el resultado. Va y golea el primer partido y el segundo ya. Y ahí también la parte mental juega. Ya está, ya lo logramos. Y ahí es donde pierdes. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tenemos un diálogo permanente dentro de la mente que no sabe para dónde dispara. Sino que tenemos que hacer la tecnología que hay, que hay que aprovecharla. Y las cosas buenas que siempre hubo. Entonces hacer una mezcla ahí, un cóctel de trabajo y enfocarlo sobre esa zona. El principio siempre de la pretemporada es el tema de la resistencia y el tema de la fuerza. El que logró hacer una buena armonía y un buen manejo de grupo es el que va a tener un poquito la ventaja en este inicio de lo que es el torneo. Se ha mejorado, se ha mejorado. No todo lo que tenía que haber mejorado. ¿Por qué? Porque justamente lo que te digo, el jugador mexicano es corredor nato. Es decir, porque en Argentina yo le digo, vamos a hacer 10 kilómetros, vamos a correr. Y empiezan, no, pero estás loco. ¿Me entiendes? Y acá no. Acá tienen mucho respeto. Entonces tengo que agarrar esa parte. Entonces yo no me preocupo por cómo corren. Sino lo otro, que le escapan. ¿Me entiendes? No le gusta, que es la parte de fuerza, la parte de un trabajo específico. No le gusta, que es la parte de un trabajo específico.